¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books, mi nombre es Sandra y lo que os vengo a traer es el book haul de octubre. Empiezo con los envíos editoriales, bueno, o con, por ejemplo, ya visteis en el unboxing que subí de la cajita del correo rebelde, me vino un libro, pues bueno, os voy a enseñar esos tres libros de envío editorial y luego os enseño los que me he comprado yo. El primero que os enseño, que bueno, fue enviado por la autora a través de la editorial, pero bueno, en fin, es Firmado Abril, de Paula Ramos, es un libro que ya está leído, ya os hablaré en el GrabUp, que dentro de poco subiré. Fue una grata sorpresa y bueno, os recomiendo mucho que lo leáis porque la verdad que está súper bien. Y la segunda parte de este libro, porque creo que es una biología, en este caso saldrá prontito, espero novedades de la autora a ver si me comenta algo. Y eso que me gustó mucho, lo recomiendo y ya os hablaré de él en el GrabUp. Este libro ya lo visteis en la reseña, en el último vídeo que hay en el canal, que es El beso del infierno, de Jennifer L. Armentroth, que ya sabes que es de mis autoras favoritas. Y viene a través de Plataforma Neo, muchísimas gracias a la editorial porque es que lo necesitaba en mi vida. Y bueno, me ha encantado también, ya sabéis que me ha gustado mucho. La verdad que en el mes de octubre tuve buenas lecturas, no me puedo quejar. Así que nada, que estoy deseando que salga la segunda parte ya, como os dije en la reseña y bueno, que me encanta la portada, estoy enamorada de ella. Y otro de los libros que llego a mis estanterías a través de la cajita del correo rebelde fue la temporada de los accidentes de Moira, Foley y Doiley. ¿Lo he dicho bien? No sé si lo habré dicho bien, pero es que no sé pronunciar esto, ¿vale? Es muy difícil. Está leído, ya me lo he leído, lo que pasa es que tendréis que esperaros para el GrabUp del mes de noviembre. Que os comenté qué tal me ha parecido, pero bueno, si me seguís en mi canal de vlogs, en el canal de weeklys, pues sabéis que me ha parecido porque lo subiré esta semana, ¿vale? El weekly, así que bueno, os comentaré que me ha parecido. Es un libro autoconclusivo y la verdad que está bien que solamente sea un libro porque ya estoy hasta aquí, de esas gastologías pendientes. Y nada, eso, que a ver qué libro viene en el mes de noviembre, la cajita del correo rebelde. A ver si nos sorprende. Y ahora paso a enseñaros los libros que me compré yo. Yo me compré Tinder de Marisa Meyer, que es la primera parte de Las Gránicas Lunares. Las cuchos de la cuchillibrería lo dieron, dieron, es que madre mía. Patri está relacionada con esta saga, así que dije, bueno, pues voy a empezarla porque ya que en octubre reeditaron las dos primeras partes, ¿vale? Con las portadas de originales, vaya, básicamente, y publicaron la tercera parte. Entonces, me compré Tinder, ya está leído, también os hablaré en el GrabUp que me ha parecido en el mes de octubre. Y otro de los libros que me he comprado, pero esto lo tengo que concluir en el mes de noviembre, es la segunda parte, obviamente. Porque es que necesitaba la segunda parte. Así que, bueno, ya lo veis en el book haul de noviembre, sí, bueno, qué libros me he comprado, ¿no? Pero bueno, es lo que estoy enamorada de la portada, es que es súper bonita, me ha gustado mucho el libro también. Os lo adelanto desde aquí. Y nada, que estoy muy contenta con mi compra. En el mes de septiembre me compré Caja de Brujas por mi cumpleaños, fue un otro regalo. Y quise seguir continuando la duología porque solamente son dos libros. Y me compré la segunda parte que es Asesina de Reyes, de Virginia Boecker, que es de la editorial Hydra. Y la verdad es que son libros que me han gustado mucho. Esta segunda parte igual no me ha gustado tanto como la anterior, pero bueno, está en la línea, o sea que también, o sea, lo recomiendo muchísimo. Y nada, me gusta más esta portada que la anterior. Si habéis visto el book haul de septiembre, lo enseño ahí. Así que, bueno, es que este es precioso, me encanta, me gusta mucho. Es que estoy últimamente obsesionada con portadas, o sea, las portadas de los libros. Estoy muy obsesionada, tengo un problema. Y ya por último, pero no menos importante, os enseño Trono de Cristal de Sarajean Mas. Tenía muchas, muchas ganas de conseguir estos libros, o sea, la segunda parte está en camino. Pero bueno, la portada sí son, es que son geniales, me gustan mucho. Lo único que es un poco touchín, espero que se lea rápido, porque bueno, la letra tampoco es muy, muy pequeña, pero bueno. Y nada, es una, no sé si es una saga, creo que sí, no sé. No sé cuántos libros son exactamente, pero como lo pintan tan bien y no sé, me han entrado muchas ganas de leerlos, así que me compré la primera parte y la segunda, eso, como ya os digo, está en camino, así que igual en el mes de noviembre ya os puedo enseñar el libro. Y nada, eso, que este es el último libro que adquirí, no me compré más. Como podéis ver, es un book haul cortito, cortito, cortito. Y espero, bueno, que os haya gustado mucho, que a mí siempre me gusta ver book hauls. Y nada, que muchísimas gracias por verme, por estar ahí, que siempre os lo digo y lo repito siempre en todos los vídeos, por comentarme, que intento ir contestando, sé que tengo bastantes comentarios retrasados todavía por contestar, pero es que entre tantos canales que tengo, entre el blog y todo, es que no tengo tiempo para contestaros, pero de verdad que los leo todo y intentaré ir contestándolos a todos, ¿vale? Poco a poco, dadme tiempo. Y nada, como siempre os voy a dejar todas mis redes sociales en la cajita de información. Ah, antes de iros, que posiblemente haya vídeo en el canal el miércoles, ¿vale? Que va a ser un unboxing. Así que espero que pueda haber vídeo el miércoles, si no lo subiré el domingo, pero bueno, lo intentaré, ¿vale? Lo intentaré. Y nada, es lo que os mando, un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!